Sin oponer resistencia y resignado, fue intervenido José Williams Caenías Campos, alias El Gato, quien habría participado en el robo de unos vehículos de una cochera en El Callao. Agentes de Divincri y del Cercado, con el apoyo de inteligencia de la Divincri, le seguían los pasos. Esperaron que Caenías Campos fuera a recoger a su menor hijo al colegio en Atevitarte para el operativo. ¿Más acá? ¿Más acá? ¿Más acá? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya la camioneta? ¿La camioneta? Bueno. El Gato habría participado junto a otros delincuentes el pasado 14 de febrero del robo de siete vehículos que estaban dentro de una playa de estacionamiento en la avenida Néstor Gambetta. Allí se habrían apoderado de diversas autopartes. Luego de ser reducido, José Caenías fue conducido hasta su domicilio en un asentamiento humano en Santa Clara. Aquí encontraron partes de vehículos que no supo responder de dónde procedían. Los radios también, los radios. La llanta no es el hondo. 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 Allá está vieja, vieja. José está vieja, que se va a montar. La radio, ya está en la radio. José Caenías Campos, según la policía, habría purgado o condena. Además, actualmente presenta denuncias por robo. Los agentes están investigando si José Williams Caenías Campos ha tenido alguna participación en el asesinato del hijo del alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos.